Juegos tradicionales y salud social es el título de la quinta publicación de la Asociación Cultural La Tanguilla, una recopilación de las ponencias y comunicados presentados en el transcurso del Congreso Mundial Juegos tradicionales y salud social celebrado en el Palacio de Avellaneda de Peñaranda dentro del Encuentro de Carácter Internacional, como lo es este libro editado en español, francés e inglés. Una edición financiada al 100% por esta asociación que ha estimado pertinente sacar a la venta 10.000 ejemplares al precio de 15 euros. Es un tema que de hecho el lema del Congreso en un principio iba a ser Juegos tradicionales y sociedad, pero bueno, hablando con la UNESCO, con la que tenemos bastante relación y bastantes contactos, nos hablaron de poner en valor el concepto que se estableció en 1948 de lo que es la salud. La salud viene entendida de una manera integral. La salud, creo que ahí se recoge la definición, yo no me la sé de memoria, pero viene entendido como el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social y un estado permanente de bienestar absoluto. Si la capital ribereña ha sido el escenario de la primera presentación del libro Juegos tradicionales y salud social, Zaragoza, que acogerá la reunión preparatoria de la Asociación Española de Juegos Tradicionales esta semana para participar en el encuentro internacional ha sido elegida por la tanguilla como el segundo escenario de presentación el próximo viernes día 12. Una publicación de la que se siente satisfecho el Ayuntamiento arandino, que continúa apostando por los Juegos tradicionales con la aportación del local del nuevo museo en el Colegio Belén. Si este libro es fiel reflejo, pues de algo que para nosotros ha sido muy importante. Y desde luego el Ayuntamiento, no ya la Concejalía de Deportes, sino las concejalías, lo ha puesto de manifiesto antes el Concejal de Juventud, la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Cultura también, e incluso la Concejalía de Turismo, estamos volcados en la colaboración con la recuperación de los deportes tradicionales y desde luego es una especial satisfacción para el Ayuntamiento de Aranda colaborar con la Asociación La Tanguilla porque desde luego este libro, que es el quinto, está suponiendo una labor muy importante de promoción, de difusión y de recuperación de nuestras tradiciones, en este caso centradas en los Juegos y en los deportes tradicionales, que desde luego es algo muy importante y que el Ayuntamiento quiere colaborar en la medida de lo que pueda más porque sin duda este es un filón que todavía está muy por abrir. La Asociación Cultural La Tanguilla ha puesto en marcha ya el tercer encuentro de Interempresas y anunciaba a su presidente que continuarán desarrollando cursos formativos tanto en Aranda como en otros lugares como la Universidad de Burgos. Una asociación que ha fomentado el conocimiento de los juegos tradicionales en la Ribera, una delegación inmediada por el recién nombrado presidente regional de deportes autóctonos Antonio Verdura. Es una zona que se está volcando que también no cabe duda de que los organismos oficiales le están ayudando mucho, eso también es importante y entonces que más quisiéramos nosotros que por ejemplo en Valencia y en Soria queremos recuperarlas porque no existen, tuvieran también un mínimo, ya no voy a decir lo que tienen aquí en Aranda porque esto digamos que es el Barça y el Madrid del fútbol, pero que bueno, que vamos a intentar por otras delegaciones que vayan poco a poco saliendo. ¡Gracias!